arte o vandalismo vandalismo arte fíjense cómo han quedado los grafitis en uno de los muros de la iglesia del barrio de titierroy los vándalos han actuado y los vecinos tan indignados aquí de noche se manejan a sus anchas por ahí por el medio se manejan a sus anchas que vayan de noche por ahí por el medio de los bloques para que vean lo que hay de noche que yo vivo por ahí y siempre a usted como vecino le indigna ver eso por supuesto que hoy todo lo mismo a misa por supuesto malísimo porque es que porque porque hacer esa pintada es un gamberrismo hace falta presencia municipal aquí en el bar lo que hay que tener un poquito más de vigilancia que en vez de ver más y menos a veces hay que poner mano dura pero eso depende también porque a veces le echan la culpa a los de aquí y resulta que no sólo de aquí sólo de maleo y más graffiti que se han hecho estos días en el centro de arrecife en uno de los monumentos más históricos de la capital el castillo de san gabriel con esta palabra ya esta pintada de colores ha levantado las alarmas entre los vecinos de la zona no lo he visto pero yo creo que es un sitio que no se ve pero yo no he visto el grafito yo para mí banda no le gustan los grafitis tú crees que eso hace a la ciudad la imagen de arrecife bonita imagen verdad pero si seguimos hacia adelante en este punto del centro de arrecife vemos cientos de grafitis pinturas o actos vandálicos en el mobiliario público podría ser sancionados con multas de hasta 600 euros que los grafitis tienes que hacerlos en sitios donde estés donde esté habilitado donde tú te dé una pared pues existe mucho en muchas ciudades en arrecife no sé pero bueno con permiso tú puedes pintar pero lo que no puedes es pintar en un tema que tenga protección esto es un bien patrimonial con lo cual aquí no se puede es totalmente prohibido incluso hacer otras cosas que están haciendo no se debería ya son múltiples las veces que aparecen pintadas y grafitis sobre los monumentos históricos de la capital y sobre el mobiliario público del cual podría ser sancionado esto preocupa a las autoridades y también a los vecinos de arrecife porque consideran que estos son actos vandálicos